La señora, tu compañera, Rosito, la señora, tu compañera, Rosito, la señora que es, ¿cómo la llamamos? Conductora. No, ni por ninguno. La señora conductora, ¿qué edad tiene más o menos? No, no, no sé. Pero es la señora que hace 25 años que trabaja. Sí, sí, sí. Con mucha experiencia. Con mucha experiencia. ¿Hizo lo que tenía que hacer? Sí, sí, sí. Evidentemente tuvo la dosis de suerte, además, de que la persona cayó en ese lugar y no dos metros antes. Obviamente, como todos nosotros, los que estamos acostumbrados a manejar, sabemos que hay determinadas estaciones donde se presta especial atención, porque hay mucha aglomeración de gente, gente que no está atenta, gente que con su mochila a veces invade el espacio por donde circula el tren. Y bueno, también se dieron las condiciones mecánicas de que el tren estaba en condiciones para que la compañera pueda frenar y evitar esta tragedia. Aplicó el protocolo, dijo ella. Sí, sí. ¿Qué es qué? ¿Qué dice el protocolo ahí? El freno de emergencia. Hay un sistema de freno de emergencia, yo no conozco específicamente el de ese tren, los trenes de la línea D no los conozco, pero, digamos, tienen sistemas de freno de emergencia que ayudan a que si uno piensa que el tren debe frenar al final del andén, es decir, 70, 80 metros más adelante, y se encuentra con esta situación frente a una emergencia, uno lo puede aplicar y el tren se detiene mucho más rápido. Ella dijo que pudo haber fallado, que pudieron no haber llegado, que aplicó lo que tenía que aplicar, pero que a veces no se llega. ¿Puede ser? Sí, puede ser, porque estamos hablando de distancias de frenado, que en ese caso donde la mujer estaba caída sobre las vías de espalda, ya inerme, hablamos de dos o tres metros de donde quedó frenado el tren, es decir, un 10% de diferencia en la capacidad de frenado hubiera resultado en que hoy estábamos lamentando una tragedia. ¿Pasa mucho esto en el subte? Caídas de este tipo no, suicidios en los últimos años, hubo algunas situaciones lamentables. De otra manera, la gente se tira ahí abajo, apenas está en marcha el tren. Generalmente en la entrada del andén, que es donde el tren llega con mayor velocidad. Sí, lamentablemente en estos últimos años hubo un aumento en la cantidad y sobre todo lo que es muy preocupante y algún sociólogo debería estudiar, de gente joven. ¿De gente joven de qué edad? Gente joven. ¿De qué edad? Gente de 18, 20, 25 años. Sí, a diferencia de otras épocas de crisis donde la mayor cantidad de suicidios eran de adultos mayores. Ah, no sabía qué edad todo ese, ¿eh? Sí. Con medicación debe ser, Marcelo, pero me imagino que al tirarse ahí tenés que tomar algo, ¿no? Vos sabés que cada vez a más temprana edad empiezan a tomar psicofármacos, ¿no es cierto? Un relevamiento reciente, 9 millones de argentinos consumen psicofármacos. Antes estaban los adultos mayores, hoy empiezan a los 16, 17 años porque se sienten insatisfechos, porque el estrés de un trabajo que no les gusta o que no consiguen o no pierden o se pelean con el novio o rinden mal un examen. ¿Te tiran debajo el subte por eso? Bueno, digamos, las patologías psiquiátricas o el consumo de psicofármacos te disparan respuestas a veces inesperadas, porque vos creés que el psicofármaco te resuelve un problema determinado de la cabeza, del cerebro, pero te dispara otro, ¿no es cierto? Y te genera una ansiedad, una idea suicida, en concreto, idea suicida. ¿Está comprobado eso que dispara idea suicida? Si vos lees un prospecto, Mauro, de un medicamento, de un psicofármaco estándar, no te voy a decir, de altísima complejidad, el clona, en extremo, te genera idea suicida. ¿Qué quiere decir en extremo? Después de un año de tomarlo, las dosis habituales, te genera idea suicida. No en todos los casos, por supuesto, pero... Personalidades diferentes. Ah, por supuesto que hay personas diferentes. Yo sé, no hay que descartar el uso del psicofármaco como un chico que se tira bajo el tren. Cierro esto, quiero hablar con el doctor Marano y con todos los que llegaron con Hugo en los títulos. ¿No es peligroso ese lugar donde se ubica la gente en el subte? Siempre me dio miedo, aunque esté la línea amarilla y qué sé yo. Estaban desprotegidos los que toman el subte, porque algunos acercan, te metieron en un pujón y fuiste. No paras más. ¿No pueden poner algo ahí? En realidad hay otros sistemas que se aplican en otros países. Yo vi, ¿cuáles son? Son puertas de vidrio, pero son sistemas que son absolutamente inaccesibles para la economía argentina hoy. Son puertas de vidrio que van sincronizadas con trenes automáticos, donde el tren se detiene exactamente en el mismo lugar donde están las puertas de andén. Es decir, son tecnologías que hoy en el país no tenemos. No, pero yo digo el borde del andén, cuando te podés caer... Hay una marca amarilla que es de aproximadamente 60 centímetros, pero con la saturación de pasajeros que hay hoy en el subte, eso es imposible de cumplir. Realmente en estaciones como la de la traza de la línea C, donde la gente termina haciendo la fila por las escaleras que suben, pedirles que se retiren 50 metros del andén es casi imposible. Por eso yo hacía mención antes de que la experiencia de quienes manejamos los subtes hace que sepamos qué estaciones están más saturadas de gente, donde la gente está más cerca del andén, y cualquier movimiento, cualquier corrida, un susto, un arrebato, puede generar que la gente caiga sobre las vías. Bueno, un segundo, vamos a esperar que venga la señora. Poné en imagen lo de Artés, después lo de Axel viene después, pero lo de Artés, que no sabemos cómo diablo se puede manejar a partir de que el juez... No hay nada todavía, ¿no, Mariana? No, Mauro, todavía de Nicaragua no llegan novedades. Le damos a la fiscal que tiene el pedido de captura. Sí, consulté hace un ratito con la doctora Cartavia, pero tampoco tenían novedades. No tiene todavía novedades el juez, tiene entre hoy y mañana, ¿no? Sí, 24 horas más, o sea, el plazo es 48 horas, ayer se llevó el pedido, así que todavía no hay novedades. Doctor, bienvenido. ¿Cómo sigue esto? ¿Lo puede llevar preso o no? Bueno, en primer lugar hay que esperar la decisión de la jueza, es decir, los fiscales peticionan un sistema acusatorio y el que dispone es el juez. Tiene 24, 48 horas, ¿verdad? Correcto, y una vez que la jueza disponga, asumamos que tome el pedido fiscal, va a tener que ordenar la captura de Artés, que va a tener la complejidad de que no se encuentre en Nicaragua, por lo tanto lo que van a tratar de hacer es servirse de Interpol para ubicarlo y detenerlo. Todavía no está ordenada la captura. No, no está ordenada, requiere la orden de un juez de un país, miembro de Interpol, en principio siempre es una orden de captura nacional, luego de corroborar que no se encuentra en el territorio de jurisdicción de ese juez, se puede transformar en una orden de captura internacional y pedir la colaboración de la Policía Internacional, o sea, de Interpol. ¿Supone que el juez puede desairar al fiscal o generalmente está un poquito de acuerdo con lo que se presenta? Bueno, no conozco los detalles de esta causa, pero tengamos en cuenta que en esta instancia el proceso son verdaderamente causas en ausencia de una defensa, es decir, lo único que hay es una instrucción del fiscal y un pedido. En general, cuando un fiscal, si tiene experiencia, va a pedir algo, conoce al juez al que se lo va a pedir y sabe qué estándar de prueba aplica ese juez para ordenar una captura. Da la impresión de que lo va a pasar mal, me da la impresión, por esto lo dice usted, fiscal conoce al juez, le pide la captura, me parece, y hablan de violaciones, la caráctera es fuerte, ¿no? Bueno, la complejidad que va a tener este caso, Mauro, es que D'Artes, ciudadano brasilero, está en Brasil, un país que no extradita nacionales. ¿No hay ninguna posibilidad que extradite ahí? A mí no me gusta descartar nada en derecho, digo, a diferencia de la física, podemos descartar que el agua hierve a 100 grados, digamos, eso va a ocurrir siempre así. En derecho, la verdad es que nos trabajamos con esquemas más difusos. Ahora, la Constitución de Brasil ha sido reformada en 1988 para incluir en su quinto artículo la prohibición de extradición de nativos brasileños, que es el caso de D'Artes. La propia Carta Magna de Brasil lo prohíbe. También es cierto que en 1933, tanto Brasil como Nicaragua firmaron el convenio Montevideo por el cual se contempla la extradición y la cooperación penal internacional. Brasil no se conoce por ser un país muy abierto a las extradiciones. El caso más famoso fue el de Ronnie Vicks, recordarás, quien robó dos millones y medio de libras en Gran Bretaña y después vivió en Brasil muchísimo tiempo. Es muy complejo. Ahora, Brasil va a tener un problema si decide no extraditar a D'Artes, que tiene que ver con otro instrumento internacional, que es la Convención de Belén de Pará, que en su artículo séptimo obliga a todos los firmantes, a todos los estados firmantes, a perseguir y castigar los delitos contra la integridad sexual hacia las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera va Brasil, si niega la extradición, a cumplir con su obligación bajo la Convención de Belén de Pará? Optará por juzgarlo. Pero porque lo que está negando es la extradición, no está negando que lo juzgue, está negando que se lo llegue. Sí, absolutamente. Pero nuevamente, la Convención de Belén de Pará es muy firme respecto a que estos estados han asumido, el nuestro también, Argentina, una obligación de no permitir la impugnidad de delitos contra las mujeres. ¿Y de última quién decide? ¿Bolsonaro? En última instancia, una extradición es un fenómeno federal complejo. Digo, va a intervenir el Poder Judicial de Brasil y en el caso de que el Poder Judicial de Brasil la otorgara, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra. ¿Se ha último al presidente? En última instancia es el Poder Ejecutivo, sí. Y no parece que Bolsonaro esté de acuerdo con extraditar a nadie para estos tipos, ¿no? Por la forma que tiene de... por su ideología, no parece, ¿no? Yo te diría, Mauro, que se puede despersonalizar en el caso de Brasil. El Servicio Exterior de Brasil siempre tuvo esta idea de defender a rajatabla la no extraditabilidad de los brasileños. Es casi una política de Estado. Si bien concuerdo con el análisis más personalista que haces del presidente actual y que es cierto, la verdad es que con otros presidentes y de otro color político, Brasil ha sostenido siempre esta postura del 88 hasta ahora con carácter constitucional. Es decir que el futuro de Artés es Brasil, quedarse ahí. Por supuesto que si él opta por no ir a Nicaragua... Yo recuerdo una entrevista que le hiciste, Mauro, donde él dijo que se iba a presentar en la justicia. Bueno, acaba de ratificar Burlando que se va... yo la verdad, perdóname, no quedo de Burlando, pero... ¿Va a ir para qué? ¿Para estar seis meses preso? Bueno, si él opta no ir a Nicaragua, la orden de Interpol, aunque no fuera juzgado en Brasil, la orden de Interpol va a ser vigente. Con lo cual, en la práctica va a indicar que no va a poder salir de Brasil a ninguno de los 200 países signatarios de la Policía Internacional. Si él eligiera lo que le conviene para su integridad física y psicológica, se queda preso en Brasil, es libre, pero preso en Brasil, y no pisa afuera porque lo van a meter en cara enseguida. Supongo. Sí, sí. ¿Que Burlando qué le va a decir? Andá, Nicaragua, te van a poner preso. Yo no descartaría, Mauro, no descartaría que por primera vez en la historia brasileña se tome la decisión, en un delito contra la integridad sexual, de juzgar en Brasil a alguien que haya cometido un delito incluso en el exterior. Eso es viable. Y lo juzgan en Brasil, ¿qué pasa? Si lo juzgan en Brasil, tiene un juicio bajo las normativas brasileñas y toda la prueba que se haya recolectado en Nicaragua tiene que ser remitida a Brasil para que se llegue adelante. O sea, ¿qué tiempo puede quedar preso en Brasil? Perfectamente podría ocurrir eso. O libre en Brasil. Si Nicaragua y Brasil tienen ambos la voluntad política de que esto ocurra de ese modo. Ah, muy bien. ¿Vos Hugo querés preguntarle algo? Eso mismo, que una vez dictada la captura internacional, probablemente Brasil no pueda ser, digamos, caso omiso de esto y tenga que ejecutar dentro de su propio derecho algún tipo de medida, teniendo en cuenta, más allá de la convención internacional, lo que pasa en un delito en donde los países van modificando las reglamentaciones y es probablemente que sea Brasil el que lo juzgue a Darte finalmente. Si Brasil no lo extradita, se va a ver ante la posibilidad de estar violando el derecho internacional a la luz de la convención de Belén do Pará, si decide no juzgarlo, porque estaría garantizando la impunidad de un agresor sexual y de un delito contra la mujer. O sea, que lo dejan preso en Brasil si es culpable. Bueno, en principio tendrían que someterlo a proceso, tal vez en libertad o tal vez detenido, eso va a depender de la justicia brasileña, sin duda. O sea, que llegará a juicio oral en Brasil a ver si realmente va preso. Es una posibilidad, hay que barajarlo como posibilidad. No, pero si vos la contás que sos experto internacional debe ser cierto. Yo lo veo, la verdad es que no hemos tenido hasta ahora una... No pasó nunca. No ha pasado nunca combinar el rechazo a una extradición con un delito contra una mujer después de haber firmado la convención de Belén do Pará. Esa combinación de instrumentos internacionales permite que el resultado sea un juicio en Brasil si él no concurre voluntariamente a Nicaragua y será una cuestión de estrategia decidir por él mismo. Quiero decir a dónde prefiere ser juzgado. Gracias, Doc, muy amable. A vos, Manuel. Contá un poquito qué pasó con la nena. Claro, hablando de justicia, finalmente vos me consultabas, se negaron formalmente a declarar frente al fiscal Menosí. Ya dijeron que no, oigo, no declaro. No, optaron por un derecho que los asiste, que es negarse a declarar en esta primera indagatoria. O sea, fuera de la indagatoria, pero no declararon. No declararon, no declararon. No es que no le tomaron indagatoria. No, 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 por ahora no, pero le van a dar oportunidad de que hablen. Lo que pasa es que están asumiendo una defensa, por ahora es un patrocinio legal gratuito que tienen, Victoria Agüero y recordemos su pareja Manuel Rivarola. Los dos hoy quisieron ser indagados, ya por el fiscal Menosí, en el marco de sustracción de menores en concurso con falsos testimonios. Son los delitos contra los vecinos. Todavía no están descartadas las posibilidades de que hubiese algún otro cómplice. Más allá de lo que hoy contaste vos temprano, esta idea de que la nena fue escondida en el ropero. Esto lo dijo él. Sí, sí, lo dijo él, claro. No está certificado eso. Y se cree que tal vez puedo haber tenido algún tipo de complicidad de algún otro vecino. Un tercero. Sí, exactamente. Por eso no se descarta esa posibilidad y por ahora la nena no va a ser sometida, digamos, inmediatamente a otro tipo de pericia para esperar que se vaya recomponiendo, que esté mejor, está en un hogar de menores, que no es el lugar más indicado, pero bajo tratamiento y cuidado médico. Y de ese modo, bueno, van a transcurrir las próximas horas. La situación para el matrimonio o para esta pareja está muy complicada. Hoy se negaron a declarar, pero la justicia espera que puedan hacerlo. Así que el juez que interviene les va a dar la posibilidad que en las próximas horas puedan hablar. Muy bien, estoy esperando, Mariana, esa foto que me prometiste 4 y 20. Ya pasó una hora. Tengo una foto igual. Pero no es la que yo quería. Bueno, no la mostramos. ¿Es Cristina con Alberto? ¿Es Cristina con Alberto? Sí, con lo tuyo. Es una foto del Día de la Lealtad que se está... ¿Qué nombres hay? Dame los nombres de pila. No puedo darte nombres de pila. ¿Y si la voy a ver en la foto? Bueno, mostramos la foto. Mostremos la foto, que le encanta mostrar la foto del té de la tarde. Bueno, sí, pero está bien. Porque la foto te va... Esta foto es de lo que está pasando ahora. No, pará, te estoy explicando. Es la foto de lo que está pasando ahora en Santa Rosa, La Pampa. Así a esta... Si hay ansiosos como Mauro Viale, esos son los que llegaron antes, hace dos, tres horas que están ahí en el acto, esperando para las 6 de la tarde encontrar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Viste que te dan los, qué sé yo, los parámetros, no, eso todavía no está para transmitir eso. Bueno, pero fíjate, esto es una foto que me envían colegas que están allá. Ah, bueno. Cubriéndolo. Ya a esta hora está esta cantidad de gente ahí esperando el acto del Día de la Lealtad. A los colegas pueden mandar fotos mejores, ya que son tan amables, digamos, entre Alberto y Cristina, en lugar de gente, 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 gente. ¿Qué significa eso? Y bueno, eso es la previa, si no, no la mostramos, sacala Alexis, por favor, señor director. Sacala, porque ya está, la mostramos, además. Listo. ¿Y cuál es la gracia de ver fotos de peronistas esperando un acto? Muy bien, muy bien conmigo, Lucho. Tienes razón, es una mala foto. Me sacó la venta gorila, ¿cuál es la gracia de ver peronistas esperando un acto? No, es gente, se vio gente, puede ser incomprobable, puede ser a la cancha excursionista, qué sé yo lo que es eso. Pero está bien, esta no fue tu mejor foto de la tarde, vos tenés fotos excepcionales. Yo tengo, y esta es muy buena foto. Vos tenés, la que habías conseguido de Macri, en el sillón de Urtuguay, no me la olvido nunca. ¿Te acordás de esa foto? Y la de Massa y Alberto Fernández, primer encuentro, también, la tuvimos primera. No, pero la forma en que estaba el presidente tirado, digamos, con el traje, diciendo, tenés una pomona, Urtuguay, faltaba que tirar eso. Te estoy recordando mi catálogo, que esta foto es buena porque tenemos cuatro horas de aire y a un acto a las seis de la tarde, que te muestre cómo es el clima de Santa Rosa, buenísima. Es foto de gente que puede estar encallado en corriente, no lo dice nada. De ninguna manera te voy a mostrar una foto apócrifa. No, no dice nada esa foto, así que tratá de conseguir una foto. La foto te da un poco de... No, sáquenla, sáquenla la foto, porque ya que el Mauro no quiere, sáquenla. Son dos baledas argentinas, una carpa azul, no dice nada. Tranquilo. No dice nada. Sáquenla. Hasta las seis no hablo, que empiece el acto. Señor Rubíes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué viste ahí vos? ¿Escuché la palabra pomona? Sí. Sí, escuchaste bien. No, y hubo una palabra que me dijo... Eso es muy antiguo. Y hubo una palabra que me dijo que tuve que buscarla en la Real Academia Española. ¿Cuál fue? No me acuerdo. Rebuscamiento. Rebuscamiento. ¿Y estaba o estaba? Existe. Sí, existe. Y entonces... Está rebuscada. Yo les puedo enseñar a hablar, pero rebuscamiento existió toda la vida. Mequetrefe, toda esa palabra. No, pero sí. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Bien? Bien, con difonía. No importa. Decime dos palabras y andate. Con tu difonía, digo. ¿Cómo está el número, situación de las próximas elecciones? Bueno, la situación nosotros estamos publicando hoy justamente. Provincia de Buenos Aires y Total País. Son dos estudios distintos. Y está marcando la misma tendencia. ¿20 puntos hay? Repite, es como un reflejo de las PASO, donde se van repitiendo los números. Estamos que el Frente de Todos a nivel nacional está en 53, 54. Y juntos por el cambio, estoy hablando de fórmula presidencial, 32, 33. ¿35? ¿Me dijeron puede llegar? 35 llega... Para nosotros tenemos 35 en Provincia de Buenos Aires, Vidal, candidaturas a gobernador. Ajá. Pero ahí Quisilópez está en 53 también, 54. O sea que no, el debate no sirvió para cortar nada. No, no. No, yo tampoco esperaba del debate que modificara demasiado los números, ¿no? Algo tampoco, no modificó nada. No, no, debe haber modificado, pero no llega, es muy pequeño. Pero entonces ya está jugado esto. Poco significativo. Ya está jugado el tema entre los de dos domingos, tenemos presidente Alberto, si vos... Yo digo que si no hay, no hay que esperar, por otro lado, no hay ninguna hipótesis de cambio abrupto, sí, yo creo que los números están indicando eso. Y cambio abrupto queda una semana para cambio abrupto. Sí, por eso. Es difícil. ¿La baña? La baña está entre un 7 y un 8% aproximadamente. Tampoco creció tanto. Sí, está flotando. ¿Y la provincia mexicana está de ahí? Y la espera está en uno y pico. Ah, mirá. O sea, hay drenaje de votos de espera hacia algunos, hacia Macri, pero es un número pequeño. Bueno, gracias. En serio, te respeto con todo cariño por la voz. Si querés, quedate dos minutos que tengo que ir urgente a un móvil. Luisa Barbosa me llama. ¿Desde dónde, Luisa? Adelante. Buenas tardes. ¿Dónde está urgente? Buenas tardes, Mauro. Estamos en Esteban Echeverría. Ah, ok. Mirá, esta calle hoy estaba muchísimo más anegada, llena de agua. Esta parte, Mauro, hoy la hicimos en bote, con el bote de la Cruz Roja. Hoy podemos caminar por aquí. Fíjate, ahí está el camión del municipio que están llevando agua potable hasta las casas que están inundadas. Vos sabés que, bueno, ahora bajó bastante el agua. La gente está... Mirá, vamos a caminar un poquito más. Parece una procesión, Mauro. ¿Por qué? Porque vienen a buscar al centro de logística del municipio que tiene sobre Camino de Cintura y Pega, este centro de logística que reparten agua, comida para la noche también, al mediodía. Está la Cruz Roja, Gendarmería, Defensa Civil. Y, digamos, ese centro de logística de ahí, van todos los camiones y se distribuyen hacia las casas para asistir a las personas, para evacuarlas o para llevarles, como en este caso, el agua, Mauro. Ahí me está diciendo Nadia, lo dijo antes, que como va a seguir lloviendo, y el aire, el viento, además, esto sigue siendo peligroso aunque baje por ahora. Ahora vos decís eso, no, Nadia, estamos en la Luisa. Así es, va a dejar de llover, pero recién mañana, Mauro, todavía un poco va a llover. O sea, hoy sigue lloviendo, llovinando. Va a seguir, va a seguir. Incluso no hay que descartar de ninguna manera sobre esa zona, que es muy baja, alguna lluvia más intensa. Y lo que van a sufrir también es el frío del sábado a la mañana. La temperatura mínima está estimada en unos 10 grados. Todo húmedo, todo mojado y, además, frío va a ser una condición meteorológica muy dura para la población que allí se encuentra. ¿Cómo está el ánimo de la gente, Luisa? ¿Y qué dicen? Mirá, mirá esto, lo que es, tiene que caminar en el agua, ahí tiene que haber bicho por todo. Mirá, tienen unas botas, por lo menos. ¿Cómo los están ayudando ahora, Luisa? Mirá, por un lado hay alrededor de unos 500 evacuados, que están en distintos centros. Ahí, esos son los que no pueden permanecer en sus casas, que fueron evacuados. Les dan las cuatro comidas, elementos de higiene y, si hay nenes, juegos. Después está la gente que no puede o no quiere irse de la casa. Por ejemplo, había una persona que tuvieron, ayer, tuvieron que sacarla, estaba en silla de ruedas y, bueno, tuvo que ir Defensa Civil a sacarla. ¿Sí? Que es muy complicado, porque, además, nosotros ahora estamos en una calle que es una calle que es asfaltada. Pero las calles de adentro son de tierra, Mauro, con lo cual es barro, hay vidrios. La gente, hoy hablamos con uno de los chicos que dice, bueno, me tuve que poner las zapatillas, no las quería mojar, pero ayer me corté por estar en patas. Y, bueno, después tenemos la gente en botes, canoas. Este, por ejemplo, es un bote dadero, pero después están las balsas inventadas por la gente con los bidones, con palets que encuentran y hacen sus propias canoas. Entonces, la imagen, te digo, lo que estás contando, seguí contando tranquila, nosotros reparamos en la imagen de la gente que tenemos ahí, demoledora, tristísima, que no te arranca una palabra más que de compasión. La gente acá tiene un desastre económico y social y, además, tiene el clima, la lluvia, tapando, mirá, están con una botella de agua cada uno tratando de llegar a andar a saber a dónde y cómo. Muchos chicos estamos viendo también ahí, ¿no, Luisa? Un montón de chicos, un montón de chicos que no pueden ir ni volver a la escuela. Bueno, fíjate los caballos. Veo, ¿qué pasa ahí? Acá, el medio de transporte vale todo. Sí. ¿Y qué, quiénes son? Bueno, con... A ver, ¿qué hacen con los caballos? Es que se trasladan con los caballos y algunos tienen, como en este caso, un carro, entonces van con el carro hasta el centro de distribución. Ahí es donde les dan agua, algunos elementos, les dan leche, les dan arroz. Hay distintas etapas porque están esperando que se vaya el agua para después distribuir lo que son colchones y frazadas. Pero hasta que no se vaya el agua no lo van a poder hacer porque se van a volver a mojar. ¿Y esa zona es extensa, es grande? ¿Cómo? La zona, la zona inundada, ¿sí es extensa? Son dos barrios, Gauchito Gil y 9 de Abril. Es una zona bastante extensa, Mauro. Bueno, acá los chicos te saludan. Mauro Viale, estamos en vivo. Hola, gracias. Pobrecito, viejo Zulki que uno andaba. Venga, venga un poquito, no se vaya, no se vaya. Vamos a tratar de hablar con... Hacer una cosa, Luisa, Luisa, dejame ordenar esto, está excelente el informe. Dejame hacer un corte rápido así me quedo tranquilo y vuelvo enseguida con vos después del corte, ¿está bien? Ordenarte con los invitados y demás. Ya vuelvo enseguida, son cinco minutos. Aprovecho para agradecerle acá al Capitán Morales toda la humorada que hizo. ¿Está bien? ¿Viste todo lo que pasa en la vida? Sí, sí. No es la Armada todo y todo eso. ¿Vos te pensás que yo vivo en un tapper? Estamos fuera del aire, ¿no? No, estamos en el aire. Ah, bueno. Pero un tapper no en el aire. Sí, yo no vivo en un tapper. Más o menos. No, no te creas. No, no, vos no, pero la gente que representás a veces vive en un tapper. No, porque yo no... Eso es lo que tiene. Bueno, puedo hablar con libertad porque no los represento. Acá, lo que quiero, puedo decir. Pero si vos quisieras hablar con alguien que represente la Armada, yo te puedo contar. ¿A quién tengo? ¿Vos representás la Armada? Cuando yo vengo acá, viene Fernando Morales. ¿Y qué sos? Yo vengo a hablar como Perito Naval. Y como Perito Naval... Pero bueno, ¿Perito Naval de qué? ¿De qué? ¿De la Armada? El título de Perito Naval es mío, no es de la Armada. No aclares que oscurece. No, no, no. No, pero... Vos tenés un... No, me queda de vuelta a mí. A ver, estás invitando a la persona equivocada. A lo mejor estás... No, no. Un Perito Naval... Es el mismo tipo que escribía sobre el submarino y eso. Bueno, un Perito Naval... Se llama Morales. Un Perito Naval es un auxiliar de la justicia, pero es independiente. Pero Naval se llama. Naval es todo aquello que tiene que ver... Y te dije. Con el agua. Y te dije eso, Naval. Naval, no te dije a él. Naval no implica necesariamente militar. ¿Querés discutir huevada de... No, no, lo que te dicen es que yo tengo acá. Ahora, si querés, la Armada tiene... Ya está, ya está. Tiene un... El sucesor de Naval es excelente, ¿eh? ¿Dónde está Naval? En Estados Unidos, como ha creado Naval. Yo pensé que estaba en el programa de Víctor de Gran. ¿Te acordás cómo hablaba? No lo vi, pero sé que... Muy fin. Bueno, lo viste conmigo 40 veces. Muy fino acá, ya. La situación calórica de las circunstancias dramáticas de qué sé lo qué. Pero sé qué pasó con su marido. Bueno, no puedo ahora, el próximo parte a las 8 de la noche. Al otro día venía a la mañana y decía, la situación expectante de qué sé lo qué. Pero, ¿qué pasó con el submarino? Esta noche a las 20. Nunca te contaba nada porque no podía, pobre tipo. Puso la cara por todos ustedes. Bueno, por respecto a las familias, yo te voy a decir algo, Mauro. Esta tragedia que fue la segunda más grande en Tiempo de Paz, la más grande fue el rastreador Fournier, hace 80 años, donde murieron 79 personas, creo, me parece. Esta es la segunda en Tiempo de Paz. El Belgrano, obviamente, es otro tipo de... ¿Cuántos murieron acá? Acá, 44. 44. 44. En el Belgrano murieron 343. Bueno, pero eso es otra cosa. Muy bien. Para que no mezclemos. Esta gente hace dos años que, con toda justicia, quiere una explicación. Estamos empezando... Bueno... Tiene que ir en cana, los cabellos en cana. Llega el momento en donde los presuntos responsables se sientan frente a la jueza y le dice, la jueza pregunta y el señor contesta. Y a partir de ahí, la jueza, como es la instructora, va a decir, usted es responsable, usted no es responsable, usted va procesado, usted va suelto. Va para largo eso. Va para largo como la causa armas. ¿Cuántos años hace que está la causa de...? Bueno, sí, esa es la justicia que tenemos. Que no es ni macrista, ni albertista, ni peronista. Es la justicia que tiene este país. Bueno, es la justicia. Bueno. Pero, como siempre, es un gusto venir a ver. No parece, pero no importa. No, no, si no, no vendría. ¿Vos querés que viviera en un tupper? Mirá que divertido venir a ver a un amigo así. ¿Cómo? No. Vos me estás... Preguntando. Vos vivís en un tupper. Yo recién te conté. Mi papá hacía lo mismo que hacía el señor que estaba... ¿Era motor, hermano, el señor que estaba sentado ahí? No, el de Gracián no es periodista. No, él no, el que estaba antes sentado ahí. Pereta es faraséctico. El que estaba antes, bueno. Vengo de una familia obrera. No piense. Yo, mi papá era ferroviario y mi mamá era autónoma. Pero si no, no pienso nada. No, te lo digo porque eso del tupper me... ¿Por qué lo del tupper? Porque vos me dijiste... Yo te dije que no vivía dentro de un tupper. Vos me decís, no, porque vos hay otro mundo. Hay otro mundo. Sí, sí, por supuesto. Vos y alguno más viven en un tupper. Ahora hay lugares, hay barrios coquetos que tienen torres de 20 pisos. Ahí es distinto. No, ya te acabas. Eso se llama ataque de envidia. No, no, que por favor. Eso es el inconsciente que te traiciona. Bueno, un gusto. Gracias. Espera que no me puedo cruzar por cámara. ¿Seguís escribiendo vos? Siempre. Hoy con H y va, eh. Hoy escribí. No, es un chiste, es un chiste. No sé, no, gestorio es que no hayas leído el éxito que tuvo la campaña sanitaria de nuestras fuerzas armadas. 26.000 personas. Lo mejor en la identología vial sería que llames a Mazuco, a Life Group ahora mismo, porque tenemos 20 muertos por día. Y como te digo, cada día es la mejor empresa, la única, la más seria que se ocupa de eso. Llama por lo que pasa en la calle y pedí una consulta ahora mismo. Vamos. La verdad es que el número de accidentes viales subió muchísimo este año. Lamentablemente sí, tenemos un índice superior a lo de los años pasados. Lo que recomendamos, como siempre, a toda víctima de accidente es actuar en forma inmediata en lo que respecta a la parte penal accidentológica. ¿Le quedó claro, no? Yo le recomiendo únicamente Life Group. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma pomarola en la cocina Por calidad, molto conviene Porque si es molto, molto viene Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!